Con diamantes brillamos Hay luz reflejada en el mar, tu alegría está en mi Tu y yo, tu y yo, como diamantes al brillar Eres como una estrella fugaz, visiones de extasión Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti que unió todo mi ser, todo mi ser Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pudimos Si llevas tu y yo al cielo, deseándose como diamantes al brillar Tan vivos sin miedo, deseándose como diamantes al brillar Con diamantes brillamos Con diamantes brillamos Con diamantes brillamos Con diamantes brillamos Treciándose como diamantes al brillar Con diamantes brillamos Con diamantes brillamos Con diamantes brillamos Con diamantes brillamos Treciándose como diamantes al brillar Eres mi universo y eres mi moncha en como el lío No moriré si conmigo estás como diamantes al brillar Eres como una estrella fugaz, visiones de éxtasis Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude Llevas tú y yo al cielo Deseándose como diamantes al brillar Tan vivos sin miedo Deseándose como diamantes al brillar Deseándose como diamantes al brillar Como diamante brillamos, como diamante brillamos, deseándose como diamantes al brillar Como diamante brillamos Como diamante brillamos Como diamante brillamos Brillamos Tú y yo Al cielo Deseando ser como diamante Al brillar Tan vivos Sin miedo Deseando ser como diamante Al brillar Como diamante brillamos 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 Como diamante brillamos